Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Oxygen Not Included, realmente estoy yo un poquito bastante enganchado, no se bien como continuar las cosas, porque soy muy novato, pero bueno lo intentaremos, quiero hacer como mínimo, pues aprovecharme este geyser de gas natural y este geyser de vapor, el tema, el de vapor suelta candente, no se puede acercar nadie por aquí, entonces no se si hace rollo como una balsa de alguna manera, sería como una pequeña opción, a ver, a ver, a ver, a ver, dejar que piense yo como puedo hacer yo esto, e iremos haciendo las dos cositas, vale? por ejemplo vale, yo creo que me estoy pasando y todo, e iremos no, le voy a cancelar a ver como coño que hago yo esto bueno, desde aquí y yo creo que me paso eh, pero bueno no cancela, 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 cancela vale, a ver que me escabe en esto aquí me pueden poner una escalera claro, pero no van a poder pasar a ver, que cancelen esto cancelamos esto vale, si me escabe en eso y de alguna manera me escabe en esto de alguna manera si se puede venga, vamos a probar la locura esta yo que se, pero voy a la chase a esto vale, necesito que venga ya uno quiero ver si lo consigo hacer o no eh, de oxígeno como van, que veo que es esto bueno, se podría ir mejor vale vale, llegan a excavar eso aparte de las bacterias, eh pero bueno tampoco me voy a pelear con eso vale, a ver si pongo una escalera ahí nada, claro, es que aquí podríamos hacer una piscina y siempre tendríamos agua el problema también está uno un poco en esto bueno, para que me junten esto con esto una amalgama de oro claro, se choca ahí arriba yo que se, yo que se, estoy flipando, eh o sea, realmente estoy un poco pillado vale, es igual que por aquí vale, por aquí podrían hacerme un bloque un bloque un bloque una puerta hermética por algún sitio a donde coño construyo yo colado se rotaba vale, vale vale, porque esto que temperatura está vale, esto está a temperatura normal vale, no le podrían hacer aquí bloque la puerta casi casi aquí eh, la C una puerta hermética aquí una escalera por si de esto vale, habría que hacer más escalera por aquí habría que excavar esto de aquí y habría que excavar esto de aquí vale, en un principio esto también estaría hecho entonces con la fontanería no, con la ventilación vale vale bueno, la otra opción que podemos hacer es la otra opción es cancelamos esto ponemos aquí espacio desocupado vale, me tienen que excavar todo esto vale 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 esto lo tienen que arrancar vale su puta madre esto tendría que ir aquí vale y yendo me han acabado algo más yendo esto así vale por aquí podríamos cortar vale vale esto también me lo tienen que excavar y esto me lo pueden cancelar vale 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 eso también me lo tienen que excavar claro está y como ya decía esto prioridad 6 todo vale a ver qué tal a ver qué tal funciona esto mierda 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 la que se nos está liando dios vale aquí no tengo dicho el bloque en serio aquí debería ir un bloque y aquí casi casi que también y prioridad 9 este bloque para que no pase esto esto lo tendría que haber pensado de haber hecho ahora tenemos a ver fregar fregar vale que me freguen toda esta agua y que me freguen toda esta agua venga ahí para abajo vaya tela así aquí leo aquí leo Madre mía como está el suelo de agua La que he liado La que ha liado pollito Demasiado líquido Y ahora que hago si hay demasiado líquido Si he quedado a vivir eso de aquí A ver si con un poco de suerte me puedo enfregar eso Entonces el líquido se esparcirá Bueno, ha sido un momento, eh Ha sido más el susto Tenemos un nuevo duplicante Pero déjalo ahí Vale, venga Vamos a darle prioridad 6 también a todo esto A ver cómo me lo hacen A ver qué tal funciona Yo me veo muerto, eh Ya, o sea Vamos a poner este 12 Vale, si hay camas para todos Vale, este para aquí era Investigación Que no estamos investigando nada Vale, todo esto es como decoración ¿Vale? La decoración en parte me la resbala un poquito más Tengo curiosidad por lo del plástico Vamos a poner esto así Como soy un puto pájaro Pues por lo menos que tiren para allí Y vamos a ver qué tal nos sale lo del gas natural Ve que aquí hay otro show Venga, prioridad 8, tío Que tengo ganas de ver cómo funciona esto Si realmente conseguimos hacer algo, ¿no? Vale, esta agua se está acabando Tenemos esta Esa Y ahora tendremos esta de aquí arriba Venga, venga, a ver qué tal funciona esto de aquí de gas natural Bueno, de oxígeno no vamos tan mal, eh Arriba un poco Porque aquí tenemos... Ah, porque tenemos hidrógeno Venga, a ver qué tal funciona esto Venga, a ver qué tal funciona esto Y ya que estamos Podríamos hacer un carril aquí Dioxido de carbono, agua líquida Vale, para ver que se cuece por ahí Exígeno contaminado De allí podríamos sacar una escalera cuando les vaya dando el venazo No Cuando les vaya dando el venazo hacia abajo A ver que hay por ahí Ahí hay muchas cosas que son nuevas Venga, a ver si hacen la puerta hermética ya Porque el gas natural sube Vale, aquí el bloque Vale, aquí me dejarán poner esto Vale, el gas natural que hace el cabrón Vale, en un principio ya no debería moverse más Prioridad 8 Vale, todo esto prioridad 8 Vale, se nos ha subido por ahí Vale, ya que están Cable de alta tensión Ah, no se puede instalar a través de bloques ¿Se lo puedo poner aquí? Aquí sí Ya, la otra opción no hubiese sido pasarlo por aquí Pam, pam Venga, va, que vosotros podéis, joder Ya casi lo tenemos, ¿eh? Y esto ya nos da la hora de una electricidad Porque de carbón tampoco es que vayamos muy sobrados Vale, aquí está el hielo Aquí hay dióxido de carbono que se pueda quedar igual Igualmente si los pongo a excavar así Sin entrada de gas, sin salida de gas Vale Vale, pero esto, pero esto es en serio ¿Y aquí qué pasa? Ah, produce dióxido Convierte gas natural en energía Produce dióxido de carbono y agua contaminada Sin salida Sin entrada de gas Gas natural Vale, o sea que no hubiese hecho falta Que lo hubiese hecho así O sea, con que hubiese hecho ya un respiradero Con un conducto de gas, por ejemplo Esto es la entrada Podríamos meter ahí, mira Un respiradero aquí Vale Y aquí vamos a meter Una mierda de estas Vale, no hay electricidad por ningún sitio Porque nos falta carbón Dios, necesitamos esto Ya El problema es Produce dióxido y agua contaminada Y el agua contaminada por donde la sacamos Hola Estoy flipando Bueno, prioridad 8 Venga, que prioricen todo esto Ah, esto es salida y esto es entrada Quietos, 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 quietos La verdad es entrada Vale, espera, espera, espera A ver A ver A ver Vale Vale, creo que si lo hacemos así Esto va de lujo Creo Lo malo es el agua contaminada Lo malo es el agua contaminada Ah, que acabáis el cable Sin cable conectado ¿Cómo que sin cable conectado? Tío Anda, que Venga, correr, 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 correr Necesito que alguien vaya ya A eso Sobrepresión ¿Cómo que sobrepresión? ¿Entonces cómo lo hago? Libera gas A ver Investigación El tema de los gases Yo que sé Vale, tiene sobrepresión Pero todo está funcionando Vale Por fin Por fin funcionan las cosas ¿Vale? Que 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 Puta paranoia Todo tan complejo Y tan nuevo Vale, aquí también hay carbón Vale, también por eso funcionan las cosas Vale, y aquí que estamos Tirando Vale, a ver Vamos a hacer que el cable pase por aquí Fontanería El agua sucia Tiene que ir por aquí Y el problema es El agua limpia Vale, a ver Agua limpia por aquí No Agua limpia por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Creo que esto tiene que funcionar Prioridad también Nueve Va Vale Vale, ¿está para construirlo todo? Creo que sí, ¿no? Vale, sí Porque lo que no puedan construir de aquí Lo construirán desde arriba creo Igualmente por si acaso Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, aquí empezamos a tratar con oxígeno, ¿vale? Limpiando todo esto Recursos insuficientes, gas natural ¿Por qué? Sobrepresión ¿Pero sobrepresión de qué? Sobrepresión ¿Por qué no entiendo Lo de lo de lo de la sobrepresión? No lo acabo de entender A ver A ver A ver cómo está todo esto Bueno, por ahí un poco más complicado Ay, que no acabo de entender yo Por qué está esto así A ver si alguien me puede ayudar, tío Alguien que esté viendo el de esto Que me puede ayudar Mira, pozo de petróleo Tenemos hasta oxígeno por aquí Construcción inalcanzable Pero, ¿cómo que inalcanzable? Vale Vale, no en principio Ahora sí Vale, ahora sí que pueden, ¿eh? Sobrepresión de respiradero Es que no entiendo nada Que hay mucho gas aquí Que lo único que me cabe en la cabeza O sea, que no puede tener tanto gas esto No entiendo Yo qué sé A ver si alguien me puede ayudar, tío Por favor Necesito ayuda Igualmente, por una parte Está muy bien hecho todo Pero por otra parte No tan bien Vale Vale Yo qué sé Ah, necesito ayuda, ¿eh? A ver si quien esté viendo el de esto Me puede ayudar un poquito Porque no sé cómo seguir Así que mil gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Espera que le doy al pause Y nos vemos en el próximo